Muy bien, después de una caminata, llegamos a Cuyo, los baños termales, estamos a 4.350 metros sobre el millón del mar, el mar, ahí está, ahí están los baños termales, aquí encima, ahí están los baños, muy bonito paisaje, muy bonito, hermoso, hermoso, para este lado, se va para Huánuco, en el otro extremo, Cerro del Paso, como ven, hay mucha nieve, pero hermoso, ahora vamos a entrar a los baños, a los baños un rato, y luego partimos, Rupa, Cajatampo, nos vemos.